Datos me llegaron del estado michoacano Los soldados se toparon un convoy Calma, creo que sé de quién se trata Ordenaban aquel grupo militar Primero quiso investigar Antes que fuego detonar Vieron a un hombre con altavoces Que de lejos un mensaje les mandó Era algo confuso pues aquel convoy seguro También tenían un aspecto militar Raptors, gladiadores, equipados, empotrados Los cincuenta en los blindados con el verde combinado No podía ser alguien más que el grupo elite Ya estaban firmes Así habló aquel hombre por el altavoz No queremos pleito pa' que calentar terreno Yo ando cumpliendo una orden como usted Pero si nos ponemos violentos Se lo advierto Que si despiertan al monstruo otros Cientos de nosotros llegarán con el apoyo en caliente El doble R Era el hombre que el mensaje les mandó Pasaron tranquilos Y los fueron a ser el encargo que el señor del M grande les mandó Para cuando ellos regresaron Los soldados dijeron pasen chaval Los muchas gracias de antemano Son hazañas del señor de las dos R Es el que puede controlar todo el amor del grupo elite Son varios estados los que han estado peleando Un equipo con buena organización Monstruos Y también hay varios drones Un equipo preparado a la orden del alto Tomando cuatro letras son las que representamos Nos artillamos Patrullando la nueva generación Un equipo de